Para comenzar a bordar vamos a usar 6 hebras de hilo y una aguja del número 16 Insertamos nuestra aguja y aplicaremos puntos rectos Vamos a utilizar el punto de telaraña Una vez que terminemos de aplicar los puntos rectos, ahora usaremos el punto de telaraña Observa muy bien Tomamos la aguja de esta manera Pasamos la aguja por debajo del primer punto sin perforar la tela Repetimos el proceso, pero ahora vamos a pasar nuestra aguja por debajo del primer y segundo punto Sin perforar la tela Y jalamos Nuevamente pasamos la aguja por debajo del segundo y tercer punto Y jalamos Pasamos la aguja por debajo del tercer punto hacia el cuarto punto Y así vamos avanzando hasta completar el relleno de esta área aplicando el punto de telaraña Nos apoyamos con nuestra aguja para darle uniformidad y acomodar muy bien cada uno de los puntos Una vez que aplicamos el último punto para la primera línea Insertamos nuestra aguja, insertamos nuestra aguja y enseguida por detrás sobre el mismo contorno Reinsertamos nuevamente Repetimos, pasamos nuestra aguja por debajo del primer punto sin perforar la tela Volvemos a pasar nuestra aguja por debajo hacia el segundo punto Y jalamos Nuevamente del segundo punto sin perforar la tela Y así sucesivamente Estamos aplicando el punto de telaraña Estamos usando 6 hebras de hilo y una aguja del número 16 Si es la primera vez que miras mis clases, te platico Estamos realizando un libro de bordado El día de hoy vamos en la página número 20 con el bordado número 3 Todas las clases anteriores se encuentran disponibles y explicados paso a paso en mi canal de YouTube Bordando Arte Si quieres iniciar tu libro de bordado, déjame todas tus dudas en los comentarios y en breve te responderé Gracias En esta área, como nos falta un poco para rellenar completamente el área que nos indica bordar Voy a aplicar puntos rectos Listo, así de preciosa nos queda la primera parte Hemos aplicado el punto de telaraña Continuamos bordando Esta área que es la parte del pan del cupcake no la vamos a bordar aún La vamos a dejar para el final Usaremos el punto turco para bordar la siguiente área Insertamos nuestra aguja por la parte frontal Sin hacer nudo al final de nuestro hilo De esta forma Observa muy bien Enseguida por detrás insertamos nuestra aguja Y aplicamos un pequeño punto Observa muy bien Por detrás insertamos nuestra aguja justo en medio de ese punto De esta forma Observa muy bien Avanzamos e insertamos nuestra aguja Por detrás insertamos nuestra aguja Enseguida del punto Mantenemos un fleco de aproximadamente un centímetro de distancia Para realizar este punto turco estamos usando seis hebras de hilo y una aguja del número 16 Nuevamente insertamos nuestra aguja Dejamos un fleco de aproximadamente un centímetro de distancia Aplicamos el siguiente punto Y reinsertamos la aguja Por detrás reinsertamos nuestra aguja justo en medio de ese punto Y avanzamos Los flecos de la primera línea nos está quedando así de bonito Cuando terminemos de bordar la primera línea cortamos nuestro hilo sobrante a la altura de los flecos La primera línea nos queda así de bonito Ahora vamos a realizar la segunda línea hasta completar el relleno Sin hacer nudo a nuestro hilo Insertamos por la parte frontal Y aplicaremos el punto turco Aplicamos el punto turco usando distintos tonos de hilo Vamos por la tercera área a bordar Aplicaremos el punto turco Si te gustan mis clases de bordado y aún no te suscribes a mi canal Te invito a que te suscribas y a que activas las notificaciones Para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase Y también te invito a que dejes tu like, tus comentarios Y que compartas mis videos en tus redes sociales Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte Con mucha paciencia iremos aplicando el punto turco hasta completar el relleno Aplicamos el punto turco a las tres áreas de la parte superior de nuestro cupcake Y nos ha quedado de esta forma A los flecos del punto turco aún falta realizarle un proceso para que nos quede bien bonito Pero antes de eso vamos a bordar primero la cereza Para bordar la cereza vamos a usar tres hebras de hilo y una aguja del número 6 Y aplicaremos el punto de split El punto de split se realiza de esta forma Insertamos nuestra aguja justo a la mitad del punto que acabamos de aplicar Y avanzamos Nuevamente insertamos la aguja justo a la mitad del punto que acabamos de aplicar Y avanzamos Este es el punto de split Usaremos el punto de split para rellenar completamente nuestra cereza ¡Gracias! 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 Ya que tengamos el relleno completo de nuestra cereza Ahora usaremos solo una hebra de hilo de color blanco para darle luz a esta cereza Aplicaremos unas pequeñas puntadas Ahora aplicaremos el punto de detalle Ahora aplicaremos el punto de detalle Vamos a usar dos hebras de hilo y una aguja del número 6 El punto de detalle El punto de detalle se realiza de esta forma Observa muy bien los pasos Listo Ya tenemos la cereza de nuestro cupcake Y nos ha quedado así de bonito Nuestro cupcake ya va tomando forma Ahora sí vamos a realizar el proceso para el punto turco Tomamos unas tijeras con punta Y cortaremos cada uno de los flecos justo a la mitad Observa muy bien Una vez que cortemos todos los flecos El punto nos quedará de esta forma Como puedes observar nos ha quedado esponjocito Pero también nos ha quedado un poco disparejo Así que nos apoyamos con las tijeras Y comenzamos a cortar para que nos quede parejito Una vez que cortemos los sobrantes Nos quedará así de bonito Como aún tengo los hilos con seis hebras juntas Vamos a separarlas utilizando la aguja Vamos a separar las hebras para que nos quede bien esponjocito Listo Ahora sí vamos a bordar el pan Para bordar el pan vamos a usar 12 hebras de hilo Es decir vamos a usar nuestro hilo con seis hebras doble Hacemos un nudo al final de nuestros hilos para usarlo doble Usaremos el punto de relleno También conocido como punto satén Usaremos una aguja del número 16 y 12 hebras de hilo Aplicamos el primer punto Insertamos nuestra aguja Y vamos a jalar nuestro hilo de forma suave Insertamos la aguja Y jalamos la aguja por la parte trasera de forma suave ¡Gracias! ommage Aplicamos la aguja por la parte trasera de forma suave Listo, el pan nos ha quedado también así de esponjocito Ya tenemos el postre número 3 para la página número 20 Para el libro de bordado que estamos haciendo Nuestro cupcake nos ha quedado así de precioso Recuerda enviarme tus avances a nuestro club bordando arte Si te ha quedado dudas déjame tus comentarios y en breve te responderé Y si no te han quedado dudas y te ha gustado la clase Déjame también tus comentarios pues me motivan muchísimo a seguir creando más contenido para ti Y si aún no te suscribes a mi canal te invito a que te suscribas Y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase Por el momento me despido, cuídate mucho Y te espero en la siguiente clase para realizar el bordado número 4 de esta página número 20 Gracias por ver el video Gracias por ver el video